Cuando no tienes dinero Esta moneda es lo único que me alumbra Pero recuerdas que el abuelo fue enterrado con un Rolex Cuando tu compa te convence de inscribirte juntos al mismo semestre Y al final no entran las materias contigo Te dije que nos vencerían y tú dijiste, nos vencerán juntos entonces ¿Y qué crees Cap? Ellos nos vencieron y no estuviste ahí O en conoces a una woman Que no necesita maquillaje para verse bonita La llevaré a casa con mamá Cuando tu papá regresaba de ver tus calificaciones ¿Y sabías que te iba a meter una putiza? ¿Cuál es la diferencia entre una vaca blanca y una vaca negra? Eh, no Que la vaca blanca le hace mu Y la negra No sé si eso sea algo racista Pero lo tomaré como un cumplido ¿Por qué tiene los ojos en las orejas? Porque le dijeron ¿Viste el audio que te mandé? Las chicas buenas van al cielo Y las malas a mi cuarto Si un hombre atropella a una mujer ¿Quién tiene la culpa? Obvio que la mujer por salir de la cocina Martín, dice tu mamá que por qué no has lavado el baño Lo voy a lavar cuando los hombres le bajen de huevos Cuando le bajen... Los videojuegos no nos hacen violentos La verdad, las cosas como son El axi Después de una zumba A zumbarse 10 tacos Momentos en que los ateos se rinden ante la religión Si Dios no existe ¿Entonces por qué Goku se transforma en Super Saiyajin Dios Y no en Super Saiyajin Ciencia? Ahí está, ahí está Todo tiene sentido ahora Debo decir que esto me abre los ojos Otro caso cerrado, mi querido Watson Yo al ver a la nueva pareja de mi ex ¡Qué feo! ¿Quién lo ha visto como a su cara? ¡Es un asco! Como enseñan las mamás a sus hijos en Estados Unidos 1 más 1, 2 2 más 2, 4 Como enseñan las mamás en Latinoamérica Lee las palabras Hola Merca, ¿ahora sabes dónde se puede conseguir? Soy trans, no tranza ¡Me sirve! Me molesta, la poca responsabilidad de Disney ¿Cómo puede ser que se le estén escapando las princesas y no hace nada? Maravillosa jugada ¿Qué pasó? Creo que no estás entendiendo el mensaje Ok, no entendiste, no pasa nada Déjala ahí, ¿todo bien? De verdad, no entendí Te decía a vos, princesa No entendí Bueno, lo intentamos Hijo, al fin tengo el juguete que tanto querías Cuídalo bien ¡Yo! ¿Qué pedo? Amá, ¿qué vamos a comer? Ahí agarra de lo que trajo su papá ¡Un manjado! ¡Pium, pium! Disparando a los estereotipos de belleza Si así gordita rompo corazones Imagínate si voy al gimnasio Rompes todas las máquinas ¡Pium, pium! Dormir en el pasto ¿Expectativa? Realidad Y ahora, ¿qué vamos a hacer? De la cadávera Mira, ¿dónde te vas? ¿Dónde estás, Emilia? ¿De dónde estás, papá? ¿Dónde está Emilia? ¿De dónde estás? Dile, hija, ¿dónde estás? Acá ¿Dónde? Allá, ¿qué no me da? ¡No! Cuando el bus frena de golpe, el vendedor... ¡Qué habilidoso! ¡Yo! Hola, ¿algún remedio para los alacranes? ¿Qué le duele a tu alacrán? ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería A veces las personas calladas son las que menos hablan La mejor frase del año, de frase of the year Cuando tú dicen que la sirena era por un sismo y no por la purga Y tú ya le diste un machetazo a tu vecino ¡Ay, cabrón! La novia perfecta no existe La llevaré a casa con mamá O en el otaku, ¿regresa a su pueblo? Conozco a este vecindario Me golpeaban en ese callejón Y en ese estacionamiento Me dicen Romeo Hola Sofí, gracias por aceptar Princesa, me encantan tus lunares Pareces una tortilla de harina ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Perro entrenado apaga la luz Saca las medias de su dueño Y le lleva comida ¡Ay, yo quiero un perro así! A ver, ¿por qué no eres como ese perro? ¡Idiota! Güell, estás en México Y gritas Pancho ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién es el verdadero Sportacus? Oye, que se me sorpresa ¡Se imaginan, güey! Traía la profe Profe fue al baño Sí, dígame Mientras tanto, tu jefe Que no cree en la Semana Santa ¿Cómo te atreves? Lo único que verás estos días Es el santo descuentazo que haremos en tu nómina Si no te presentas a trabajar este jueves y viernes Atentamente Recursos Humanos ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh, Víctor! ¡Mirá! Mirá lo que hay en la caja ¿Qué? ¿Qué? Mirá, boludo ¡No! ¡Mirá! ¡Un punto! ¡No! ¡Y sigue mirando, boludo! ¡Jajajaja!